... Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana, sí, desayunos informales. Vamos a la mesa que tenemos prevista para hoy con dos legisladores. Retrocedimos 40 años, dijo días atrás el diputado del Partido Colorado, Gustavo Subía, luego de presentar, en conjunto con el diputado Eduardo Lust, un proyecto de ley que busca reivindicar una garantía constitucional que el nuevo Código del Proceso Penal destruyó, así por lo menos lo presenta Subía. La iniciativa tiene un artículo único y pretende que antes de que un juez defina si una persona queda presa de manera preventiva, se expongan las pruebas recogidas. Vamos a tratar de entender por dónde va la iniciativa, qué es lo que pretende cambiar. Para eso recibimos aquí en estudios a los dos diputados, a Gustavo Subía y a Eduardo Lust. Bienvenidos, ¿cómo les va? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias por estar aquí. El artículo que se pretende modificar es el 224. Claro, tiene todo que ver con el cambio del nuevo Código del Proceso Penal, pero expliquemos básicamente qué es lo que está ocurriendo hoy y qué es lo que pretenden cambiar en ese sentido. Bueno, lo que está ocurriendo hoy es que retrocedimos 40 años en las garantías que se le da a los justiciables al momento de que se le da la prisión preventiva. A ver, todos recordamos... En términos más concretos, antes de la opinión, en términos más concretos, para entenderlo. Si no me entiende, problema suyo. Hace 40 años, con el Código de Proceso Penal de la dictadura, una persona no iba con sus huesitos a la prisión si previamente no se diligenciaba semiplena prueba. Usted me habla de la dictadura, me habla de huesitos y ya empezamos mal, ¿eh? Bueno, ustedes son fácilmente provocables. Tendrían que tener una cortina más gruesa. Porque vas a decirme que el Código Penal de la dictadura era más garantista que... Y el Código Penal de la dictadura, usted capaz que se lo aplicaban con toda la ley, pero no era lo que pasaba con el resto de la gente. Pero no mezclemos los temas, estamos hablando de los códigos de Proceso Penal. No se vaya tan atrás, el Código de Proceso Penal es de 2017. Bueno, está lindo porque la mañana se empieza a poner calentita, así que vamos a ver. Ese Código de Proceso Penal... Aparte me quedó picando otra a mí. No me dejan hablar, empezó... Si Nico no lo entiende, es problema de Nico. Si Nico no lo entiende, no lo entiende nadie, eso le digo yo. Eso sí. Porque tiene coronita él. No, porque entiende mucho. A ver, él lo entiende, lo que pasa es que quiere ponerle calor a la mañana, estamos de acuerdo. El Código Penal aquel dirigenciaba semiplena prueba, eso se entiende. ¿Qué es la semiplena prueba? No es una prueba completa, pero es por lo menos indiciaria fuerte para determinar que la persona va o no va a prisión. El actual sistema, el 224, no está exigiendo la semiplena prueba, no exige. Dice que tendrá que haber existencia de semiplena prueba, pero no se dirigencia. Es lo mismo que un excursionista le diga, no te preocupes que arriba en el monte hay agua. Hay agua, pero no te la dan. ¿De qué sirve que haya agua si no te dan agua? ¿De qué sirve que se hable de la existencia de semiplena prueba si no se dirigencia? ¿Qué quiere decir que el fiscal dice hay, hay, pero no tiene que argumentar? El fiscal hay, pero la muestra en papeles, muestra en papeles la declaración de una señora ante la policía, pero no la dirigencia. Ese es el gran triqui que hay que entender. ¿Qué quiere decir no la dirigencia? ¿Se la muestra el juez, pero...? Pero no trae a la señora para que la señora indique con el dedo quién fue el que la atacó. La falta de esa garantía es brutal. Fue objeto hasta de un recurso de inconstitucionalidad hace varios años y la Corte avaló esa falta de garantía. ¿Por qué? O sea, la Corte tiene opinión contraria a la que ustedes están presentando ahora. Opinión contraria en la interpretación de la norma. Con esta nueva interpretación va a quedar mucho más claro de la exigencia de dirigencia. Para que cuando ustedes sean procesados, nadie está libre de culpa, a pesar de que en este país hablábamos en el Corte con el tema del tránsito vehicular, aparentemente se hace lo que se quiere y con el tránsito delictual también, lamentablemente, se hace lo que se quiere, pero en este país para que una persona vaya presa tiene que diligenciarse previamente las semipenas pruebas. Ahí está, hago un mínimo resumen y le paso la pelota a Luz para que pueda complementar. Hoy en día, con este Código del Proceso Penal, el fiscal va recabando evidencias, tiene una carpeta investigativa y en el momento de presentarse en la audiencia de formalización de la investigación, dice, tengo esto, tengo esto, tengo esto, y el juez dispone, y en algunos casos puede disponer, la prisión preventiva. Luego de eso, cuando se abre, digamos, se formaliza la investigación, hay una audiencia de control, si no me equivoco, donde el juez entiende, bueno, cuáles son las pruebas o las evidencias que se van a permitir entrar como parte del juicio, y a partir de ahí se diligencia la prueba. En algunos casos la persona puede estar presa, y eso es lo que ustedes quieren modificar el orden, ¿no? ¿Es así? Es así. Luz. No, el tema es que el nuevo código tiene, nosotros hemos criticado algunos aspectos de él. Usted tiene que pensar que el 95 o 96% de las personas que están presas llegan por un acuerdo con el fiscal. Entonces ahí no hay prueba. La persona confiesa, el fiscal dice, yo te acuso de cometer este delito, si tú aceptás que lo cometiste, cerramos acá eso, yo diría que es casi instantáneo. Por eso se dan esas incongruencias a veces, por ejemplo, ayer yo estaba viendo que una persona con antecedentes, que había robado un bolso y que fue capturado, robó un bolso de una señora, por una ventana puso un palo de escoba, le enganchó el bolso, y le dieron 18 meses de prisión efectiva. Y ayer mismo al chofer de ómnibus que atropelló y mató a un joven, le dieron dos meses de prisión. ¿Dos años? No, dos meses. ¿Dos meses? En un acuerdo abreviado. Ah, leí, leí. Se ve que no quise leer eso y leí dos años. ¿Eso por qué? Porque el fiscal acuerda con el investigador, le dice, bueno, si tú aceptás que cometiste el delito, yo te obsequio una sanción menor. Ese es el derecho, esa es la, no quiero decir justicia penal, esa es la fiscalía. La justicia es un concepto más grande. Ahora, el resto de las personas, exceptuando ese 95% que acepta, si acepta porque lo hizo seguramente, dice, no, yo no acepto que cometí el delito, yo creo que me hago un juicio. Y para ese porcentaje menor, la Constitución dice que para ser procesado tiene que estar el infragante y delito o semiplena prueba de lo cometido. Y en este proceso, en el actual proceso, lo que el código prevé es que el fiscal anuncie que tiene semiplena prueba, pero no tiene por qué. Y antiguamente los jueces, cuando el Poder Judicial funcionaba, tenían, estaba el juez y tenían mini despachos, yo diría de un metro cuadrado, la verdad es que era así, y tenían 7 u 8 funcionarios que simultáneamente iban recibiendo las distintas pruebas de las distintas personas que estaban ese día en el juzgado. Y luego el juez, que ya le venía medio el trabajo hecho, resolvía. Pero él veía algún elemento de prueba. Lo que nosotros queremos es que para ese pequeño porcentaje que no acepta que cometió el delito, no vaya preso si no hay algo en la primera audiencia que ya dé cierta credibilidad de que el delito lo cometió. Se me genera una duda acá, porque en la redacción del artículo que ustedes plantean, estaba bueno, el tema de que hubiera semiplena prueba de existencia del hecho, y después aparecen los elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse, ocultarse. Si no hubiera semiplena prueba, por ejemplo, vamos a poner un caso cualquiera, una rapiña, un delito sexual, en fin, delitos graves. No existe la semiplena prueba presentada, pero cómo se puede garantizar, y no va a prisión preventiva, pero cómo se puede garantizar que esa persona justamente no se vaya, no se fube, no se oculte. Y bueno, eso no tiene garantías. Es decir, lo que nosotros queremos es que haya una semiplena prueba, que el delito lo cometió, si no tiene la semiplena prueba, bueno, la persona es inocente, es lo contrario. En realidad la semiplena prueba está, lo que pasa es que no se verifican estos pequeños detalles. El fiscal dice que la tiene, no demuestra que la tiene. Claro. Eso es lo que está pasando ahora. El fiscal dice, yo tengo prueba, pero no la exhibo. Exacto, no la exhibe. Y anteriormente, cuando la exhibían estos pequeños despachos que tú hacías referencia. Sí, ahí el juez resolvía el procesamiento con prisión. ¿Podría descalificar esa semiplena prueba? Claro. ¿En ese momento? ¿Era habitual que se descalificara? Absolutamente. En los últimos años con la presencia del fiscal. Siempre era muy exigente al momento de determinar si había o no había, porque la prisión de la persona estaba dependiendo de eso. Hoy no interesó eso. El fiscal tiene en la carpeta elementos de prueba, se los comunica la defensa también, nos olvidamos de ella. No los decide. Y luego, pero es en una articulación semántica, no probatoria, que se determina la suerte del individuo. Y si no fuera por lo que decía Eduardo, de que el 95% va por proceso abreviado, imagínense ustedes si tuviéramos todo por juicio oral, como en parte sería lo lógico, porque es el que da más garantía, por favor. Entonces, tendríamos que, y que los reclusos están reclusos, están recluidos, sin diligenciamiento de prueba, por meses, meses. El famoso caso de la violación del cordón, llamada así, fueron presos, hubo todo el lío que hubo con el fiscal, y luego otro juez y otro fiscal determinaron la inocencia. Los tipos pasaron presos. Tranquilos. Perdón, pero ahí hay otro tema. Esto tiene sus complejidades, pero ustedes modifican el 224.1, y el 224.1 lo leo, lo sobrevuelo, que dice, iniciado el proceso y a petición del Ministerio Público, el tribunal podrá decretar la prisión preventiva del imputado si hubiera semiplena prueba de la existencia del hecho y de la participación del imputado y elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse, ocultarse o entorpecer de cualquier manera la investigación o que la medida es necesaria para la seguridad de la víctima o de la sociedad. Ahora, el 224.2 dice, el riesgo de fuga, el ocultamiento, el entorpecimiento de la investigación, así como el riesgo de la seguridad de la víctima y de la sociedad, se presumirá cuando el Ministerio Público imputare de alguna de las siguientes tipificaciones delictuales y ahí aparecen los delitos sexuales. Con lo cual, el crimen del cordón que usted está señalando, o la violación del cordón, o como usted quiera llamar el caso, no quedaría contemplado por el 224.1, porque en realidad ya se estaría presumiendo el riesgo de la investigación por el punto 2. Es un juego semántico el que estás haciendo. ¿Por qué es un juego semántico? Porque sea delito sexual, necesita la probatoria que estamos nosotros insistiendo que debe existir para darle la garantía mínima a cualquier ciudadano. Si además de esa probatoria, de semiplena prueba, toca de que es determinado delito de los enumerados, entonces, por supuesto, la prisión preventiva va a ser de precepto. Pero podés tener... Cuando está en riesgo de la investigación... Pero primero, a ver, primero, ¿es mayor de edad o es menor de edad? La primera pregunta que le haces. La segunda pregunta es, ¿desea viajar o no desea viajar? Acá vamos en orden. Primero, si es mayor de edad, después si desea viajar o no desea viajar. Te pongo un ejemplo de una persona que va a comprar un pasaje. Le dicen, primero, ¿usted es mayor de edad? Está. Segundo, ¿a qué país desea viajar? Acá es lo mismo. Primero es, ¿hay semiplena prueba? Si hay... Eso te estoy hablando del sistema ideal, el que estamos propugnando nosotros ahora. Si hay semiplena prueba, ahí se determinará que en determinados delitos es preceptiva la prisión. Pero no podés eliminar la verificación de la semiplena prueba por algo... Además, vayamos a la sustancia real. ¿Cuál es la sustancia real? ¿Hay fiscales suficientes para diligenciar semiplena prueba que te lleva de repente dos horas? No. Y ahí volvemos al problema macro. Este código fue hecho sin los fiscales suficientes. ¿Por qué? Porque se vendió como barato. Con los mismos fiscales arreglamos. Con los mismos limpiadores arreglamos un complejo que se multiplicó por 100. No, con los mismos limpiadores no lo arreglamos. Con los mismos fiscales no lo arreglamos. Y esa es la base o la madre del borrego de los problemas que estamos hablando. Está bien, el tema de la falta de fiscales es clarísimo. Me parece que es seguro el fondo de todos los asuntos que tienen que ver con fiscalía. Pero perdón, no falta de fiscales hoy. Falta de fiscales cuando el código se aprobó en el 2017. De acuerdo. Antes todavía, perdón. Hoy no, hoy no faltan. No, por supuesto. Pero el problema no es darse cuenta hoy. El problema es haberse dado cuenta hace 5 años. Y hubo alguien que no se dio cuenta. Pero esto no agrava el problema de faltas fiscales porque requiere más trabajo, digamos. Y es lo mismo que te agrava que en una emergencia tenga que ver un médico internista que primero te vea. Mejor es que no te vea, menos médico necesitará. Bueno, pero no es una garantía mínima. Esto no es que agrave. Esto pone de manifiesto cómo estamos chapaleando en el barrio, en el barro y en el barrio también con este código. Les planteo otra interrogante que me genera todo este asunto, hablando del mundo ideal y del proyecto ideal. Si aplicamos este artículo, el de la semiplena prueba, que hay que probar, me queda la duda porque estamos hablando de las garantías para la persona denunciada. ¿Cuál es la garantía para el denunciante? Que, por ejemplo, vamos a poner un caso X. Una mujer denuncia un delito sexual, un abuso sexual. Muy difícil de probar, por determinadas formas, por lo menos rápidamente. Pero la persona denunciada no pasa nada porque todavía no hay prueba. ¿Qué garantía tiene la persona que denuncia de que esa persona no va a volver a abusar de ella? Por ejemplo, porque no hay ninguna medida, porque no solo digo prisión, ninguna medida que evite que, por ejemplo, esa persona se le acerque, la intente nuevamente contactarse con ella, por ejemplo. Bueno, medidas alternativas se pueden tomar. Sí. Es decir, el juez puede decretar medidas alternativas de protección de la presunta víctima, que se pueden aplicar perfectamente y que son aplicables. Lo que este proyecto persigue es tratar de adecuar en esos casos que son el menor porcentaje de los que se trata, de que por algo la persona no llegó a un acuerdo. Si yo no acuerdo con la fiscalía es porque yo sostengo que soy inocente. Es una denuncia infundada que puede haber. Entonces, el sistema perfecto no existe. Es decir, puede suceder que la víctima sea objeto de una agresión, puede suceder que la persona esté presa y cuando se haga la vuelva a agredir. Eso, lamentablemente, es así. Nosotros lo que pretendemos es darle un marco más jurídico a un sistema penal que está para nosotros descalificado por la forma como está. Estudado para dárselo a la fiscalía. Es más, yo recuerdo que el fiscal Díaz dijo que en proporción al número de habitantes de la República, el Uruguay tenía el mayor número de fiscales de América Latina. Eso me acuerdo que lo dijo claramente. La fiscalía pide reclamando fiscales. Yo no sé si necesita más fiscales o necesita más funcionarios que asistan al fiscal. Porque eso es lo que hacía el juez. El juez tenía un equipo que lo asistía. Entonces, de pronto, lo que necesita el fiscal es un equipo de personas que lo asista a él, como pasa en los otros países donde este sistema se implantó. Y no más fiscales con uno o dos ayudantes, entre comillas, porque ahí sí surge el problema. ¿Cuál fue el argumento que se utilizó en su momento para modificar esta particularidad en el proceso del nuevo código y que justifique de alguna manera que en realidad era un evento que convenía hacer? El argumento fue el argumento del artillero. La falta de fiscales. Por eso te decía, el pronunciamiento de la Corte cuando dijo que este artículo no era inconstitucional. Si la Corte hubiera dicho lo contrario, era un torpedo que le metían al barco código penal que lo hundía. Vos me podés decir en este momento, bueno, ahora el torpedo se lo están metiendo ustedes. Y bueno, es un tema de garantías. Es un tema que tú vas preso, por lo que ella decía, una denuncia de un delito sexual. Vas preso sin diligenciar prueba, ocho meses. Y a los ocho meses vamos a empezar a ver qué prueba se va a diligenciar. Pero, a ver, si ustedes sienten lo irritable que es ese punto, es brutal. Sí, por eso me llama la intención qué argumento de peso se puede haber presentado en su momento para entender que esto era conveniente quitar esto. Porque la redacción, a ver, la redacción original, que lo estoy leyendo porque el 224 no lo tocamos, le editamos algo nuevo. Hablaba, si hubiera semiplena prueba, lo que pasa es que se interpretó, si hubiera, se interpretó como si se diligenciara. Es una cosa completamente diferente. Por eso te ponía el ejemplo del agua. A ver, a los voyes cabos les decís, no te preocupes que arriba del cerro hay agua. Todo el mundo va confiado. Pero cuando llega así, arriba del cerro, le dicen, hay agua, pero nadie te dijo que te la íbamos a dar. Hay semiplena prueba, pero nadie dijo que la íbamos a diligenciar. Una barbaridad de falta de garantía que vivimos en Uruguay del 2023, desde el 2017, y lo que suele pasar con estos temas. Son brutales, pero a nadie le hizo urticaria. A la cátedra no le hizo urticaria. A la corte no le hizo urticaria. ¿Por qué? Y porque hay todo un tema político, hay acontecimientos muy fuertes que lamentablemente se violan las garantías, como se están violando, y no interesa. Ahí está. O sea, ustedes tienen una posición en contra del Código del Proceso Penal. No es la posición de la corte que él ha declarado constitucional. Y sobre este 224 se ha expedido en los términos que más o menos ustedes venían manejando. Ahora, mi pregunta es, ¿esta modificación concreta termina pegando en la banda de flotación del Código o no? ¿O hay una forma de implementarlo? Porque, digamos, ¿cómo quedaría el orden del proceso para disponer de una prisión preventiva con la modificación que ustedes sugieren? En mi opinión no pega en la banda de flotación. Es más, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay está de acuerdo con esta reacción. Nosotros consultamos a ellos. Para mí no pega en la línea de flotación, porque lo que hace es, bueno, en ese número menor de casos que se van a ir al juicio oral, nosotros se acuerdan, la semiplena prueba, además el artículo lo que decía era que se presumirá la existencia de la semiplena prueba, partiendo de la base de que se iba a diligenciar. Es decir, no solamente tenerla, sino también... Es que después de la formalización de la investigación se termina diligenciando. Bueno, pero lo que nosotros pretendemos es que cuando se va a formalizar en el idioma antiguo procesar, ya haya algún elemento de convicción. Y eso para mí no le pega en la línea de flotación al sistema, al código. Sería como... Se le pegaría si fueran todos. Porque ahí sí, el 95%, el 96% que yo hubo un acuerdo, habría que hacerle esto. Ahí sí lo mata el código. Ahí tengo una cierta discrepancia. Sí, bueno, puede ser. Para mí le pega en la línea de flotación, aunque el sistema pueda recuperarse, por eso también que decía que es el 5%. Si fuera garantía en el 100% de los casos, sí, es un boquete que le hace al barco... Bueno, de hecho, un efecto que puede provocar es que haya más acuerdos, todavía más. Bueno, pero... Puede provocar. Podría provocar ese efecto. Pero el problema es que ponemos primero, ponemos la garantía primero o la funcionalidad primero. ¿Qué ponemos primero? Sacrificamos las garantías por la funcionalidad para que sea rápido. Los acuerdos abreviados no hablamos ahora, no es el tema, pero es brutal también la cantidad de acuerdos que hay en condiciones terribles. Condiciones terribles. Porque, entre otras cosas, a ver, por esto que estamos ahora modificando, la persona iba presa sin que se dirigenciara a prueba. Esos meses que está adentro, el fiscal le aparece y le dice, che, ¿no querrás firmar este acuerdo abreviado? ¿Y cuál te parece que es la posición emocional de la persona que está presa, sin edíe, no sabe cuál... ¿No firma? Por favor. Fui fiscal con este sistema durante ocho meses. Y el día que me confiese ante el cura, probablemente va a ser uno de los temas que voy a... No ante ustedes, pero va a ser uno de los temas que voy a tener que confesar. Ahora, a alguno le puede llamar la atención, por ejemplo, en el caso de subida, no tanto porque el perfil de luz no va tanto por ese lado, está ante un reclamo y una modificación que va en sentido contrario de muchos otros que en general promueve, ¿no? No, exactamente. Al que le declaramos con su plena prueba... O sea, está buscando ser más garantista. Pará. Ahora, cuando yo tengo la certeza de que es culpable, no con un fierro, con dos fierros, pero primero saber si es culpable porque estás, como en el caso de la violación del cordón, estás imputándole a personas con no capacidad para... Ahí aparece el apoyo de la Asociación de Abogados Penalistas. Pero, mano, no hablemos ahora del tema de lo que lamento, que es la renuncia de Ramírez, que ustedes lo tardaron al pasar, por las discrepancias con el nuevo enfoque del Ministerio. ¿Cómo al pasar? Ayer le dimos. Estamos hablando con él mucho tiempo. Renunció después de haber estado acá, casi media hora. Así que alguna causadidad puede haber tenido la presencia en este programa. ¿Pero dónde va? ¿Cuál le pareció que fue? Y si no me deja terminar, difícilmente puede saber a dónde va. A lo que apunto es que las críticas a la labor policial, a la labor del Ministerio en este momento, no parten únicamente del doctor Ramírez, parten de otros muchos entre los que yo me ubico también. Y esas críticas están enraizadas con las críticas que le hacemos al Código de Proceso Penal. La falta de garantías de este nuevo sistema. Estamos hoy, hablaban ustedes a nivel de vialidad en pantano, porque tenemos personas que dicen, dale de punta, que no pasa nada. Creo que en muchísimos temas estamos en ese pantano. Esto es un intento de dar garantías. No tiene nada que ver con la persecución penal intensa que habría que tener y muchísimo más intensa que habría que tener. Pero primero demostremos que es culpable. Y después le caemos con los cuatro fierros arriba de la cabeza. Pero primero demostrar la culpabilidad. Y hoy estamos en problemas en ese ámbito. ¿Tiene la seguridad que hay gente que está yendo preso, firmando acuerdos, o siendo condenada en función de esta falta de diligenciamiento de las pruebas? La seguridad no la puedo tener porque es una presunción. Todos presumimos de que existe... No sé cuántos viajaron a China de acá. Yo no viajé a China. Sin embargo, creo que existe. Porque hay indicios. Yo tengo esos indicios, y eso lo vi en mi carrera como fiscal, de cómo hay sicarios de la confesión. No hay solamente sicarios para mandar matar. El sicario de la confesión es el que dice, yo por 10.000 dólares voy al juzgado y me hago cargo de tu delito. Y así lo he visto que ha sucedido en el pasado. Si ha sucedido en el pasado, ni que hablar que hoy es mucho más fácil que pueda suceder. ¿Luz comparte la mirada de la seguridad de su vida? Bueno, yo no soy un experto en seguridad, pero tengo una visión de la seguridad. En el Uruguay hay centenas de poblaciones donde no se cometen delitos. Por ejemplo, en Piedras Coloradas. Estaría hasta mañana nombrando pueblos. Los delitos están georreferenciados. Los delitos se cometen en determinadas ciudades. Entonces, el Ministerio del Interior tiene esa información. Entonces, si los delitos se cometen en determinadas ciudades, hay que combatir donde se cometen, no donde no se cometen. Además de determinadas ciudades, se cometen en determinados barrios. Hay barrios que hay muchos delitos y otros que hay menos delitos. Entonces, lo que hay que hacer, me parece algo casi elemental desde mi poca preparación, es reforzar mucho la seguridad en esos barrios donde los delitos se cometen. ¿Cómo se refuerza la seguridad? Bueno, la seguridad se refuerza. Básicamente, en mi concepto, con el patrullaje, un patrullaje intenso, porque no son tantos los lugares que hay que patrullar. Hay experiencias en otras ciudades del mundo, en las cuales los ministerios del interior han georreferenciado zonas, han georreferenciado barrios, y han creado un sistema de patrullaje de autos y motos, en determinado radio que prácticamente la policía de seguridad lo que hace es, con todo respeto le digo, pasear. Tienen un radio, que siempre tienen que estar en ese radio, y se cruzan con otros que cada tantos minutos está calculado que hay un cruce. Eso incluso sería hasta económicamente absolutamente viable. Y después, otro tema que a mí me parece que se podría hacer perfectamente, y que en el Uruguay se hace, es el Ejército Nacional, que no tiene competencia para arrestar, ni para prevenir el delito, ni para hacer nada que tenga que ver con eso, bien que podría estar en una esquina, una camioneta, un camión, un jeep, con cuatro personas conversando. Como pasa en Europa. Como pasa en casi todo el mundo. Nosotros mandamos el Ejército Uruguayo al Congo, al Sinaí, al Lejano Oriente, al Cercano Oriente, a hacer funciones de policía. Porque acá el Ejército no va a la guerra, va con funciones de policía. Entonces, en un barrio de esos que se consideran barrios complicados, en una esquina, ponés tres o cuatro efectivos, como pusieron en toda la frontera uruguaya que están haciendo funciones de policía. Entonces, la política se caracteriza por muchas cosas. Subía cabecea, porque no está en plano, subía cabecea, está de acuerdo con esa... Totalmente. Claro, la política se caracteriza por muchas cosas. Entre ellos la hipocresía. Recordate que Montesquieu decía que no es corrupto, no es humano. Era un poco extremista, ¿no? Yo creo que el que no es hipócrita no es político. Entonces, hay un discurso contra el Ejército, contra el Ejército, ¿no? Que los militares no están capacitados. Yo sé que no están capacitados. Ahora os digo, una base militar, una carpa, una tienda, una esquina, que estén ahí, que no hagan nada. Pero para conseguir un efecto disuasivo, no para que pongan las manos en la cocoa. La disuasión. Porque ya te crees que tú vas a un centro comercial y ves un guardia de seguridad de una empresa privada que no está armado, que puede ser hasta una persona mayor de edad. Yo diría muy mayor. Pero vos al verlo en una esquina, en la punta de una escalera mecánica, caminando, ya te da cierto mensaje esa persona. Te transmite algo. Entonces yo lo que digo, si coincido con la política... Bueno, hasta que te enteres que no te puede hacer nada. Bueno, pero lo que hay que ver es lo que esa persona evita. Que eso nunca se va a saber. Es decir, por ejemplo, si tú vas a delinquir en determinado barrio y sabés que permanentemente hay un patrullaje en la zona, que hay cámaras de seguridad que están saturadas de cámaras de seguridad de la zona, y que cada tantas cuadras hay un puesto, un jeep del ejército, como es en todos los países del mundo, excepto Uruguay. Porque hay que viajar un poco. En Europa están con ametralladoras en las esquinas. Eduardo, si me permitís. Sí, sí. A ver, el ejército en la frontera, ¿qué hace? ¿Qué hace? Hace funciones de policía, detiene, investiga, revisa el vehículo, pide identificación. Ese ejército, como muy bien decía Eduardo, hace esas funciones de policía. La prefectura, ¿qué hace? Funciones de policía. El ejército, también, dicho por Eduardo, en las misiones de paz, ¿qué hace? Funciones de policía. Y aquí, en el Marconi, salen los tipos con ametralladora, que eran los casquillos tirados todos por el piso. Nosotros, parecería que no es territorio del Uruguay. Estamos permitiendo que esas bandas operen ilícitamente en la noche, generalmente, copando esos barrios, mandando mensajes, aterrando a los vecinos, y decimos, no, ¿el ejército? No, no, hay que guardarlo, porque los propios oficiales del ejército no están de acuerdo. Bueno, lo lamento, lo lamento. Estamos en situación de pandemia de muerte. Pasamos los 350 muertos, llegamos al año pasado a los 380, eso es pandemia de muerte. Y no suena la alarma roja, y dice, che, vamos a traer a gente que ayude. Pero eso es lo mismo, usted lo que está proponiendo ahora es militarizar la policía. No, 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 estoy proponiendo que haya colaboración del ejército en la labor policial. Eduardo hablaba de un sistema de colaboración que es un sistema de colaboración pasiva, la presencia. Yo le sumaría algo más, que fuera una colaboración, en principio pasiva, pero si es necesario, activa. Si hay un enfrentamiento, obviamente activa. Aquí surgen las voces que dicen, bueno, dentro de 50 años van a estar procesando militares por los hechos, con ironía, por supuesto, propio del tema político que hay de las causas a militares. Van a estar procesando a militares. Por supuesto tenemos que activar un sistema que tenga racionalidad en todo esto. Las Fuerzas Armadas, en principio, no tienen preparación para la labor policial. Y yo me pregunto, ¿y en fronteras cómo hacen? Si no tienen preparación, entonces, en el Uruguay tenemos Fuerzas Armadas operando sin preparación en fronteras. Y sin embargo hicimos gárgaras con ellos y dijimos, está bárbaro, el Uruguay es un país queso, colador, que los milicos verdes ayuden en frontera. ¿Por qué lo hacen en frontera y no lo hacen en el Marconi? ¿Cuál es? Haría lo mismo en el Marconi y me ocurren varias respuestas. Una, porque yo vi lo que dice Luz, por ejemplo, en Roma, es muy notorio, la presencia del ejército italiano en las esquinas. Cada tanto hay una tanqueta con hombres que no son policías, son un oficial con soldados y están armados con ametralladoras. Y lo vi en otras ciudades, es real. Ahora en Uruguay se me ocurren como dos cosas que están jugando. Una, los resabios de la dictadura, digamos. Eso es una cosa que sigue latente ahí. Vaya al psicólogo. Bueno, eso es una. Y la otra es que vamos a poner la tanqueta con los soldados y va a haber una... Es decir, en Roma no es frecuente que haya, como lo que usted dice en el Marconi, una banda que salga a los tiros y acá en el Marconi va a pasar. Van a tener que actuar. Había una cosa... Y también va a pasar el senador Da Silva superando los límites de velocidad o cruzando en rojo. Entonces también va a tener que actuar, digamos. Creo que no es... Tenemos que pensar qué va a pasar cuando nos pongamos en la calle. A ver, en Italia hay una cosa que se llamaba la mafia, me parece a mí, si mal no leí los libros. Creo que sigue, ¿no? Creo que sigue. Y es la mafia que va y conversa con los que tiene diferencias o va y apreta. Por favor. Pero la actuación de los militares en el Marconi... Entonces, entonces... Entonces, las Fuerzas Armadas están operando de garantía a la policía, inclusive cumpliendo funciones de policía o por lo menos en un piquete policial. A ver, hoy hay piquetes policiales donde se detenga en los barrios difíciles, donde se detenga a todo peatón, a todo automovilista para indagar lo que lleva dentro del vehículo y demás. No, no, no hay, hay excepciones, pero no es la operativa. Esa operativa con 10 funcionarios policiales apoyados por 20 funcionarios militares no da orden a esos barrios donde hoy hay desorden. Luz, ¿usted cree que si ponemos a los militares en el Marconi la actuación va a ser análoga a la que hacen hoy los militares en frontera o va a ser otra? Bueno, yo el otro día fui a Río Branco y antes de llegar a la ciudad me paró un piquete del ejército me pidió los documentos me hizo abrir el audio y me pareció bien. ¿Pero eso sería lo que harían en el Marconi o harían más? No, para mí los militares en el Marconi y en otros barrios para no hablar de uno solo es la disuasión para mí la señal es esa. O sea, la persona que va a salir a cometer un delito si ve que está ese grupo en la esquina o en la mitad de cuadro o en un baldío o lo que etcétera lo va a pensar eventualmente pueden llegar a interactuar el ejército con el que va a cometer el delito pero yo creo que ya la presencia va a disuadir a esa persona de que no cometa el delito y eso nunca se va a saber. ¿Al narco no lo vamos a controlar poniéndole policías militares a caballo en la puerta del barrio? ¿El sicario del narco por qué no? El narco es un tema el narco es está el narco que trae la droga que ese es el que hay que combatir básicamente que trae 3, 4 mil 5 mil kilos 7 mil kilos que no va preso que por un lado para algún lugar entra esa droga y después está el narco que usted dice el menudeo lo que fuera el que anda en las motos y el delivery etcétera bueno ese narco del delivery usted lo combate con el sistema que yo sugiero con el patrullaje permanente en determinados barrios porque lo puede parar al de la moto bueno yo le paro al de la moto y ver que tiene la policía con el sistema de patrullaje que no es un invento mío en la ciudad de Córdoba en la provincia de Buenos Aires en la provincia de Córdoba pero en la Argentina hace unos años se instrumentó que ahí yo me saqué la idea digamos siempre alguien lo pensó antes que uno en el cual el gobernador cuadriculó la ciudad hizo un sistema por computadora que cada tanto tiempo un auto cruzaba una moto una moto cruzaba y en las esquinas y la ciudad se le bajó absolutamente de los crímenes entonces ¿qué es lo que puede pasar? yo no sé lo que puede pasar pero sé lo que está pasando entonces Antuna Antuna la suerte incierta de lo que va a pasar bueno probemos con algo que no se ha hecho y ahí tendría que ser un trabajo conjunto entre el Ministerio Interior y el Ministerio de Defensa por las competencias y los comandantes del ejército si los comandantes del ejército dicen que no están de acuerdo por las razones que digan porque hace 50 años etcétera etcétera le diría que decir bueno usted me parece macanudo que no esté de acuerdo pero usted es un funcionario del Poder Ejecutivo pero no es un remiendo esto bueno si lo que están precisando es más policías no porque son los policías usted acaba de decir que los militares no están preparados para la tarea de policiamiento se lo prepara como se los preparó a los que van a frontera ¿quién preparó a los que van a frontera? ¿quién los preparó? alguien los preparó entonces que es fácil no es fácil que hay 380 muertos del año pasado es una realidad entonces ¿qué hacemos? hacemos lo mismo que con el código de proceso penal faltaban garantías pero seguíamos operando es una sugerencia estamos presentándonos a la reforma con el tema de seguridad ¿qué hacemos? faltan garantías los muertos sobran ¿y qué hacemos? decimos ah no porque como hace 50 años hubo problemas entonces no vamos al psicólogo por lo que pasó hace 50 años hace unos años que tomamos reforma en la administración Bonomi me acuerdo había una orden de que la policía podía parar aleatoriamente taxis y hacer bajada al pasajer y preguntarle y pedirle la documentación o sea era la suerte y verdad un taxi lo podían parar para mí son acciones que hay que ir tomando y ver el resultado cambio cambio mínimamente el foco mínimamente no cambio bastante el foco de la conversación ¿hasta dónde van las coincidencias que ustedes tienen? subía es un diputado de una bancada pero su sector es el único diputado de tercera vía Luz en este momento está creando un nuevo partido político se fue de cabildo abierto subía hace unas semanas en la radio reconocía y lo planteaba con estas palabras por el tono de la conversación del programa que se estaban cruzando propuestas indecentes lo dijo al aire lo dijo la cara lo dijo dijo más cosas que no las voy a repetir la dijo al aire pero ¿en qué está ese tema? te explico lo que él quiere significar en un programa donde el humor es permanente y la agresión con humor se disfraza la agresión de humor permanentemente habló de nuestra cercanía emocional y exactamente lo admití de que con Eduardo tenemos una cercanía emocional intensa y dijimos y dije al aire que tenemos propuestas indecentes vamos a ponerle un poquito de calor a la mañana las propuestas indecentes es que a los dos nos gustaría los títulos no me gustan demasiado cercanía emocional y propuestas indecentes le estamos poniendo calor a la mañana objeto de un sin TV en cualquier momento ahí tendríamos que ver qué se considera indecente para ustedes han sido decentes las propuestas hablábamos en humor hay temas que coincidimos jurídicamente o sea somos personas que tenemos formación jurídica somos de la misma generación recibimos la misma formación es decir un poco la universidad marca la formación de los estudiantes de acuerdo a la época entonces coincidimos en muchos jurídicamente coincidimos en la defensa de la constitución porque nos enseñaron en eso toda la vida y y no tengo ningún problema en decir que muchos algunos proyectos coincidimos en estos temas en que hay que modificar el código de procesos y coincidimos en temas puntuales ahora la la el 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 la Corte, etcétera, etcétera. Y en lo personal yo estoy en una idea que aún no es partido. Entonces, cuando eso se concrete, que espero que se concrete ahora en septiembre y octubre, cuando hagamos los trámites en la Corte, bueno, ahí vamos a definir una cantidad de temas partidarios. O sea que ahí su vía pasa al nuevo partido de Lust. Y bueno, si quiere crecer políticamente, lo debería hacer. No empiecen a sacar inferencias indebidas de lo que se habló humorísticamente con lo que hoy estamos hablando de hoy. Esa pregunta de qué vale más, ¿cola de león o cabeza de ratón? ¿Cómo recién empieza el partido? La realidad, y esto va por mí, en un Parlamento donde son muy difíciles las charlas sinceras, como estábamos hablando hoy al principio, bueno, con Eduardo tenemos la posibilidad de charlar sinceramente en varios temas. Eso propició la chanza de las mutuas propuestas indecentes porque a los dos creo que nos puede llegar a gustar más allá de las imposibilidades políticas una cercanía como estamos teniendo en muchísimos temas. Lo respeto enormemente, Eduardo, es una de las palabras cuando habla en el plenario, a mi juicio, de las más autorizadas. Pertenece a otro partido, aún en crecimiento, aún en desarrollo, pero eso no me inhibe de reconocerle esas facultades. Y en estos temas estamos. Es un quizás. ¿Es? Es un quizás. No, por ahora no lo vemos. Como el bolero. No lo vemos. Pero en este mundo, tampoco nadie puede decir de esta agua no es de beber. No se puede saber. Hoy está... Ayer estábamos con Ramírez, funcionario del Ministerio, hoy renunció Ramírez. Y lo que quiero ratificar es... Lo escuché ayer, porque me avisaron rápidamente para escucharlo, me pareció muy atinado muchas de las cosas que dijo. Hay mucha gente que no es consultada en los temas de seguridad y sin embargo se quiere hacer una política de Estado. Pero estamos locos. Si no consultamos a todos los operadores, queremos hacer política de Estado. Y la prueba está que ya el Frente dijo que no, Cabildo está diciendo que no, yo en lo personal digo que no. Y bueno, hay mucha gente que está en discrepancia con estas políticas que quiere llevar a cabo el Ministerio del Interior, sobre todo en el tema de los interruptores. Dios mío. Yo creo que el problema del interruptor es que lo bajaron al interruptor y se hizo el apagón en temas de seguridad. Estamos en apagón, los delitos crecen, las soluciones sustantivas no aparecen y lo que aparecen es bla, bla, bla. En lo cual parecería que somos expertos. Para usted todas esas mesas o esos encuentros multipartidarios, el documento que terminó aflorando, fue bla, bla, bla. No, no, no. Es lo mismo que una enfermedad terminal, se habla de darle una aspirina, de darle una Coca-Cola, está bárbaro. ¿Sirve de algo? No sirve de nada. Igual con la lógica que decía Luz, de, bueno, hay cosas que hay que probar, lo de los interruptores puede hacer otra, digamos. Pero los interruptores, por favor, no da el tiempo ahora para hablarlo, pero a buen entendedor, cualquier vecino, a los cuales le estamos hablando que salen con metralletas en los barrios y quedan los casquichos tirados y el Estado no opera, vamos a mandar los interruptores en la noche a las dos de la mañana que hablen con los tipos que están con metralletas y le digan, no seas malo, muchacho, dedícate a tu familia, por favor. Creo que no admite ni siquiera discusión. Estamos yendo por el camino barato, barato, ese es el camino barato, hablar, crear comisiones, auditoría, ONG y el camino caro, que es el que estábamos hablando ahora con Eduardo, que es presencia en serio para controlar el territorio del Estado, el camino caro, barato y caro en qué términos, en términos políticos. En todos los términos, económicos, políticos, sociales, traer el ejército a las calles sí genera problemas psicológicos, entre otros, no se quiere, ¿por qué no se quiere? Porque no se quiere pagar el precio político, hay precio político de actuar en serio, la maestra que en la clase decide poner orden cuando los juristas están comiendo las orejas mutuamente, paga un costo político, entre otras cosas puede ser... Pero el costo político del aumento de los delitos también existe, ¿no? Pero ese costo político se arregla muchas veces semánticamente como se arreglaba en el juzgado cuando el fiscal mostraba pero no diligenciaba. Usted lo que dice que el costo político que se quiere evitar es el enfrentamiento de la policía y las bandas que podría... Enfrentamiento de policía, enfrentamiento de ejército, con bandas trae muertos. Nadie quiere pagar el costo de los muertos que pueden haber, nadie. En los costos tenemos un muerto por día, digamos, estamos en un costo... Ah, pero es diferente, porque no trae reminiscencia del pasado. Sí, acá me parece... Hay que hacer como dos caminos. El camino a largo plazo que no podemos... Que hay que hacerlo, que hay que recorrerlo a largo plazo que es el que resuelve todo. Es decir, todo se resuelve a largo plazo en mi concepción en la vida. Uno puede tener una relación con una persona pero cuando hace un proyecto de vida es a largo plazo. ¿En cuántos años te recibiste? Una pregunta habitual. La gente dice en seis, en siete, en cinco, en ocho. Yo digo en 22 porque no pude llegar al título si no empecé en primaria. Si no hacía primaria no podía ser secundaria, no podía ser secundaria. Entonces, todo está con la idea. El largo plazo claramente es la educación. Los planes de educación son claves. Pero el corto plazo es lo que tenemos que resolver hoy. Y bueno, si en el corto plazo están todos esos dramas de seguridad y de insuguridad que todos sabemos, bueno, no se puede hacer lo mismo porque siempre va a pasar lo mismo. Eso no lo dije yo. Se han dicho a personas mucho más capacitadas. Entonces hay que probar con cosas nuevas. Y si nosotros vemos que en el mundo occidental semi-civilizado, diría yo, los 40 países de los 196 países que tienen ansiedad que son estados de derecho pero el resto no lo son, pero nosotros estamos en el pelotón de los 40. Bueno, si en ese mundo al cual uno se quiere parecer, porque no queremos parecernos a este, no queremos parecernos a Sudán ni a Silla, queremos parecernos a estos. Y estos países locales con nosotros no nos queremos parecer tienen un sistema educativo avanzado y tienen el sistema de seguridad con el ejército en las esquinas, no enfrentando a la delincuencia, sino parados ahí, como usted lo vio en Roma y en Francia y en otros países. Bueno, ¿por qué no se puede hacer acá? No, porque hace 50 años atrás hubo una dictadura, sí. Es la única razón, esa es la que... No, para mí eso no hace... Pero esos países de referencia que usted está mencionando también aplican muchas de las medidas que puso Sanjurjo arriba de la mesa, además de esas. Sí, yo estoy de acuerdo. Ese argumento de alguna manera acredita las propuestas que están hoy. Pero yo estoy de acuerdo con las propuestas de hoy, eso yo no opiné, yo no opiné de Sanjurjo, yo estoy de acuerdo con esa propuesta. Tomar aspirinas, tenemos un elemento de divorcio. Tomar aspirinas, no podemos divorciar, no vamos a divorciar. Yo con la propuesta que ha hecho Sanjurjo, yo las comparto. Claro, no era lo que está haciendo su día ahora. no, no me entendió. Y además de sumo, tomar aspirinas no va en contra de intervenir. Se pegaron en la línea de la flotación porque su amigo le acaba de decir que está de acuerdo con Sanjurjo. Divorcio emocional. Divorcio emocional. Y tiene, mi señora me dice que... Que también está de acuerdo con Sanjurjo. No, vamos a hacer confesiones de todo tipo. Me dice, qué lindo que es Ricky Martin y yo no me voy a divorciar de ella porque me diga que Ricky Martin es lindo. Yo le explico que yo no soy mucho más inteligente. recién se dijo que era el camino barato que no servía desacreditado. No, no, a ver, tomar una aspirina no va en contra de que esa misma noche usted lo intervenga al tipo partiéndolo a la mitad. Lo que Sanjurjo propone, la aspirina, está bárbaro. Yo lo que quiero es que esa noche el cirujano lo intervenga. Es decir, una cosa no va en contra de la otra, simplemente que una es ineficiente. Me da la impresión de que Sanjurjo termina siendo un chivo expiatorio de quienes están críticos dentro de la coalición de la política en seguridad para ser más suave con el ministerio en general, ¿no? No, no, Sanjurjo no es el responsable. El responsable se llama Heber. Pero Sanjurjo es el operador verbal de las ideas que están surgiendo. No, pero lo que pasa es que la solución que usted está proponiendo excede a Heber también. Es decir, para sacar al ejército a la calle, que es lo que se está proponiendo. El presidente de la República. Y ya lo he criticado. Lo he criticado varias veces al presidente de la República y no me mueve un pelo. Pero la espalda política importante para eso. En la ley de fronteras, ¿qué se hizo? Se mandó un proyecto al Parlamento y lo votamos diciendo sí. Y eso fue en la época anterior con Tabaré Vázquez y ahora se firmó un decreto operándolo en la realidad. ¿Se hizo? ¿Se hizo? ¿Había 380 muertos por año? No. Para ese decreto no interesaban los muertos. Y sin embargo, se hizo. También olvidamos que las Fuerzas Armadas dan la vigilancia perimetral de las cárceles también. Es otro ejemplo de vigilancia. Ahí también se hace. Se hace en todos lados. Yo no sé si necesito un acuerdo político. O sea, lo tendría que estudiar un poco. Yo creo que si el presidente de la República con el ministro del Interior, o sea, el Poder Ejecutivo, las dos personas y el ministro y el Ministerio de Defensa, sacan una resolución, una orden de servicio donde dice en tal día, en tal batallón, tal otro batallón, tal otro batallón, tiene que estar aquí, 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 como están en el Parque Roosevelt, por decirle algo. Ahí usted no tiene que consultar ni a Cabildo Abierto, ni a los Blancos, ni a los Colorados, ni al Partido Independiente, ni nada. Lo que tiene que hacer el gobierno, me parece a mí con todo respeto, es hacer las cosas y luego esperar la reacción del sistema. Bueno, y ahí saldrán los otros partidos y para los otros partidos, no pedirle permiso a los partidos, hacerlo, porque el Poder Ejecutivo tiene como competencia número uno la seguridad de la República. Entonces, que por una resolución sin ley, porque el marco legal ya lo tiene, si son encargados de la seguridad no necesitan una ley. Mira, yo interpreto que esa ley genérica que me da a mí, me encarga la seguridad de la República, interior y exterior, que es la Constitución, yo interpreto que ese artículo me permite a mí poner un destacamento del ejército en 18 ejidos. Hay una diferencia con la postura suya y la de su vida, que es que el objetivo de ese grupo militar sería un efecto disuasivo y la de su vida implica que si tienen que matar, maten. Para mí disuasivo es el guardia de seguridad en el shopping, la propuesta mía. Es el ejército. Y además, le digo, entonces después el sistema político va a reaccionar. Va a reaccionar. Sí. Bueno, y la población lo va a juzgar. Te va a generar el debate. Permíteme la respuesta. Y usted recuerde que el JIP que está en Roma, el polionado, si lo atacan, ¿qué hacen? ¿Huyen? ¿Huyen? ¿Los italianos? Se defienden. Bueno, si el ejército está apoyando a la policía en forma pasiva, pero está en la vuelta y lo atacan, ¿qué hacen? Se defienden como los romanos o los franceses. Usted lo que dice es que el presidente Luis Lacalle Pou sacó de conclusión de todo esto es el que no quiere pagar el costo político de hacer esto. Empiezo de abajo y digo, acá abajo no se quiere pagar el costo político. Lo digo eso porque mire, nosotros no tenemos tiempo, no lo quiero aburrir, pero a mí me gustan las frases, porque las frases a uno le dan, le inspiran, le dan la solución. Hace muchos años, hace 300 años atrás un filósofo inglés que no voy a hablar de él dijo, toda la verdad está en la Biblia, yo no creo eso, por las dudas, pero le roba la frase y después dijo, por lo tanto tiene que dejarse de buscar la verdad que ya la tienen escrita acá y dedíquense a crear riqueza. Ese hombre creó el capitalismo porque todo el mundo era pobre. Él y el capitalismo sacó a la gente de la pobreza. Entonces, la verdad está en la constitución. El presidente tiene herramientas que por no pagar los costos, porque el político ¿qué es? Se puede definir e indefinir, estamos hasta mañana, pero hay una definición de un autor argentino que dice que el político es un corcho que flota en el mar de la pública opinión. Creo que la pública opinión se lo robó Artigas porque la gente dice opinión pública, Artigas decía pública opinión. Entonces, la constitución le da herramientas a los gobiernos para situaciones de emergencia. Para situaciones de emergencia, soluciones de emergencia. Y los gobiernos no quieren tomar las herramientas de las situaciones de emergencia porque los retrotrae hace 50 años atrás. Va a terminar en medidas de preguntas de seguridad. Escuchame una cosa, cuando el gobierno de la democracia, cuando los gobiernos de la democracia tomaban medidas de emergencia como la evacuación entera de la ciudad de Paso de los Toros contra la voluntad de sus habitantes encabezada por el capitán en aquellos años, Oliver Sereñi, en la mayor inundación que conoce el lugar que se evacuó un pueblo entero. Medidas de emergencia, lo sacamos. No lo queremos ir, lo sacamos igual con el ejército. Bueno, eso se hizo. O sea, cuando la constitución da medidas de emergencia para situaciones de emergencia, hay que usarlo. Ahora, si hubo gobiernos que utilizaron las medidas de emergencia que da la constitución en forma violatoria, ese gobierno lo hizo, pero yo no puedo renunciar a mis medidas de emergencia porque el Poder Judicial, la Universidad de la República, todo el país funcionó durante la época de la dictadura, funcionó en forma, violando los derechos humanos en muchas de esas áreas. Y uno dice, bueno, yo ahora en democracia no quiero que funcione más el Poder Judicial ni la Universidad ni nada porque en aquella época violaba los derechos humanos. Ahora no hay que hacer eso. El costo político usted lo paga y tiene que arriesgarse. Y bueno, si está más preocupado del costo político que de la solución, es un problema de la persona. Para mí hay que olvidarse del costo político y tratar de hacer algo que no se ha hecho. En mi vida como fiscal pedí el procesamiento de muchos policías por corrupción y hechos ilícitos. ¿Y entonces qué decimos? ¿Que la policía no funciona porque había cabezas que funcionaban mal? Eso es absurdo, totalmente absurdo. Hay muertos, tenemos pandemia de muertos. Creo que Buenos Aires tiene 4 cada 100.000 habitantes, nosotros estamos en 11. Pero claro, el problema es psicológico, no vamos a despertar pasado y por eso no solucionamos los problemas. No necesitamos medidas prontas de seguridad para sacar el ejército a la esquina. Bien. Diputados Eduardo Lust, Gustavo Subía, muchísimas gracias por este minuto. Gracias. Nos quedamos con ganas de un poquito más. Fue larga igual. Siempre igual. Lo que pasa es que Eduardo es pasivo. Bueno, siguen hablando, vamos a hacer un corte y enseguida volvemos. Gracias.